Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo unboxing el segundo que hacemos en el canal de estos dispositivos Tamagotchi de Digimon de Bandai originales y que el primero, podéis verlo en mi canal que tengo el unboxing hecho de más o menos hará un mes fue este de aquí, vale, que lo compramos en el corte inglés ya que el corte inglés lo vende a unos 26 o 27 euros creo que era lo podéis comprar allí y no tenéis que comprarlo de segunda mano, ni en páginas japonesas, ni nada no, 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 aquí en España tenéis para comprarlo, vale pero qué pasa, que yo compré este de aquí, vale, que ya lo conocéis bastante del canal y entonces, vamos a dejarlo ahí apartado de momento ya que el protagonista hoy es este yo quería un color, un color que ahí en el corte inglés no lo hay, está agotado, vale y lo he buscado por todos sitios, lo he buscado en segunda mano, hay gente que lo vende en Wallapop pero se disparan los precios, se van a 35, 40 euros y realmente en Amazon te lo venden y lo puedes comprar con total normalidad, ¿no? te vas a Amazon y lo pides y en un día te llega, vamos, yo lo pedí ayer y me ha llegado hoy bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer el unboxing directamente desde la caja, como podéis ver de Amazon vamos a hacer el unboxing, se nos cae la luz, la iluminación es muy importante en estos vídeos no le demos a la iluminación y vamos a abrir la caja, a ver qué nos encontramos pues debemos abrir esta caja de Amazon, que tan fáciles son de abrir, ya que traen el abridor este que las cierra, vale, esto fuera de aquí y abrimos dentro como veis, esta caja es la opuesta a la otra, vale esta es la edición de la X azul y la otra edición es la de la X roja, vale y yo porque he elegido la roja, porque así lo voy a poder complementar mejor con el mío vale, pues aquí lo tenemos ahí lo estáis viendo ahí lo veis, es el morado parece que la caja está intacta está en correctas condiciones bueno, decidle adiós a la caja de Amazon contiene pilas eso espero ahí, fuera la caja y entonces lo que nos encontramos es el Tamagotchi de Digimon ahí tenemos una ilustración pintada en un plástico para que os hagáis una idea de lo que de lo que son estos dispositivos, vale en algunas tiendas si les preguntáis por Tamagotchi y cosas así, os dirán que no son que no tienen Tamagotchi que no son tenéis que explicarles que realmente son son unos dispositivos de la marca Bandai la misma que hacen los Tamagotchi pero en este caso están destinados y dedicados al mundo de Digimon y además están destinados a que se conecten unos con otros ya veremos que después con estas dos con estas dos plaquitas que van directas a la placa las podremos conectar uno con otro en este la X es de color rojo y en este es azul entonces son los opuestos como podéis ver las cajas son además opuestas se complementan, se desbloquean áreas distintas unos con otros bien, pues tenemos que decidir cual de los dos lados es el que abrimos y como en este abrimos el izquierdo, vale viéndolos de frente, el izquierdo pues en este también vamos a abrir el lado izquierdo ¿de acuerdo? con nuestro minicutex vamos a abrirlo ahí ¿vale? ¡Perfecto! vamos a sacarlo debe de contener sus instrucciones y bueno pues en la caja ya veis que nos dice que no que lo podemos conectar con este que este no tiene ninguna X porque este es el 20 aniversario ¿vale? también puede ser el el clásico del todo el del año 97 o sea, se conectan todos entre sí, ¿vale? todos con todos mientras tengan las dos pestañitas que os he dicho que son estas de aquí podréis conectar todos los Digimon unos con otros ¿vale? y bueno aquí pues la caja nos dice que que tiene un nuevo sistema de combate que podemos entrenar a tres Digimon a la vez y que tiene un un nuevo modo de de misión, ¿vale? sistema de dados de potencia eso es para todos los días aquí tienen la numeración, ¿vale? en fin todo original todo estupendo ¿vale? bueno vamos a quitar la caja por ahora las instrucciones que bueno ya más o menos las conocemos listo para jugar las instrucciones que que oye vienen bastante completas por lo que estoy viendo ¿eh? tirar la cadena ¿sabéis? es que me está sorprendiendo mucho porque estas instrucciones son diferentes a las instrucciones que que nos trajo la última vez es como si la otra vez no nos incluyeron las instrucciones iguales vamos a vamos a hacer la comprobación rápidamente lo primero es que trae tres papeles ¿vale? mira os voy a sacar las instrucciones que nos vinieron la otra vez porque me ha me ha se me ha hecho un poco extraño ¿vale? ¿veis? son distintas son distintas ya de por sí es un dato curioso que vamos a comprobar ahora mismo ¿vale? vamos a dejarla aquí para no mezclarlas ¿veis? no son las mismas instrucciones si son Digimon X todo lo que tú quieras pero las instrucciones son distintas ¿veis? no tienen nada que ver una con otra Instrucciones manual de instrucciones y aquí si tenemos manual de instrucción y nos vienen algunas cosas que hay bien ¿veis? viene la configuración la activación del reloj pero aquí no aquí viene cuando lo encontremos en español ¿vale? que serían estas de aquí listo para jugar ¿veis? en fin son distintas no preguntéis por qué pero son distintas ese es el español este sería el inglés ¿vale? y este sería el este es otro idioma vale vale y es foro ¿vale? muy bien vale pues estas son las instrucciones las cuales vamos a quitar luego las que nos vinieron con el azul que como os digo son son muy distintas ¿veis? vienen varios idiomas y son más escuetas y estas de ahora nuevas que vienen muy completas vienen muchos datos que probablemente no conozcamos aquí en el canal ya le echaremos un vistazo bien a las instrucciones bueno no nos detengamos más en eso ya bastante nos hemos entretenido vamos a abrir esto de aquí vamos a abrirlo que bien lo importante del vídeo aquí está nuestro dispositivo que pasada es bonito el joyo es realmente bonito como veis no tiene ningún desperfecto tiene el tetoncito de aquí arriba las dos plaquitas de conexión todo dibujado perfectamente el cuadrito la pantalla sin arañar y el tirador del cual vamos a tirar ya ¿no? ¿queréis que tiremos? sí porque ya nos acercamos a los 10 minutos de vídeo y bueno pues un unboxing tampoco tiene que durar tanto ¿no? vamos el otro dura 30 minutos pero porque el otro fue el primer unboxing bueno pues vamos a darle vida ¿no? ¿vale? vamos a darle vida a este Digimon y vamos a hacer que crezca ya el primero que que suele salir siempre que es Putimon ¿vale? primero se le da un huevo lógicamente vamos allá ahí está sus primeros pasos de vida sí Red Digimon ahora saldrá otra vez Red ¿ves? tenemos que pulsar un botón ¡ay! tenemos que ponerlo en hora bueno vamos a fijarnos en la hora del otro ¿vale? 18-11 creo que es aquí 18 son 24 horas 11 ¿vale? los podemos poner los dos iguales si queremos pero tendríamos que esperar un poco así que nada este ya va a nacer va a llevar el reloj va a llevar unos segundos de menos conforme al otro pero como veis ya tenemos aquí nuestro huevo ¿vale? bueno pues mientras que el huevo nace vamos a acercarnos un poquito a lo aquí ¿vale? aquí está perfecto para que veamos un poco al nivel de detalle de este dispositivo ¿vale? vale perfecto aquí lo vamos a poner el huevo como veis tiene una X la X roja viene pintada en este realmente este viene de uno que es de color negro opuesto a este que es blanco ¿vale? pero es el segundo color este también tiene un segundo color que sería un turquesa ¿vale? con la X azul también y este tiene uno que es negro con la X roja pero a mí me mola más y me gusta más este morado y entonces por eso yo buscaba este morado y lo he comprado ya os digo en Amazon vale pues nos nace Putimón los primeros pasos de Putimón ahí lo tenéis ya se ha encendido el icono este que indica de que nos está llamando el dado el primer dado del día el cual nos marca un 4 y Putimón como veis se está llamando ¿veis? ese sonido significa que nos estará llamando si ese sonido no lo atendemos en 20 minutos habremos creado un fallo de crianza ¿vale? esos fallos de crianza pueden ser útiles o no eso ya dependerá de a quien queramos evolucionar ¿veis? aquí tenemos ya Putimón ese es su nombre ese es su nombre dentro de unos 10 minutos evolucionará a Tocomón pero bueno antes de que de que eso ocurra que eso tampoco queremos que ocurra en este vídeo porque se alargaría muchísimo os voy a enseñar un poquito como moveros por aquí por este digamos por esta pantalla ¿vale? mira aquí tenemos la primera opción donde nos marca la edad que son 0 años y el peso 5 gramos vamos a decir venga vale 5 gramos después tenemos el hambre nos llama porque tiene mucha hambre ¿veis? tiene los corazones de hambre los tiene vacíos y los corazones de fuerza de salud los tiene vacíos el esfuerzo que se practica entrenando en el tercer icono de la pantalla ahora lo veremos lo tiene a 0 es de etapa evolutiva 1 y tiene un nivel 1 del cual si veis la estrellita significa que cuando se nos pone esa estrellita al lado del número bien sea un 7 bien sea un 8 o bien sea un 10 la estrellita significará que está en su máximo nivel y la experiencia en la que te marca cómo llegar a esos niveles y este porcentaje último significa el número de batallas que hayáis realizado aquí y aquí las que habéis perdido o sea todas las que habéis realizado y las que habéis ganado realmente os pondrá ganado vamos en este podréis verlo os lo muestro en este mejor vale si aquí en la librería podemos verlo en el record veis 353 batallas de las cuales he ganado 305 quiere decir un 86% de efectividad volvemos al nuestro como veis nos ha llamado así que tenemos que darle de comer y para darle de comer nos iremos al segundo icono vale porque este de aquí es para volver para atrás vamos al segundo icono y le damos de comer ojo putimón está comiendo que buena es es muy chico cada pollo rellenaría medio corazón de de hambre mirad uy ya decía yo que no iba al botón es que se ha cagado mirad si en la pantalla inicial le damos al botón de en medio iremos al reloj si le volvemos a dar al botón de en medio saldremos del reloj si le damos ahora a estos dos podremos cambiar la hora si en la pantalla inicial le damos a estos dos veis habremos quitado el sonido y si volvemos a darle a estos dos ya estaría puesto el sonido y si en la pantalla inicial le damos a este botón veremos el dado del día que es el cuatro que nos ha salido veremos los corazones de hambre como os digo veis le he dado tres pollos quiero decir pues tres medios corazones el de salud el esfuerzo y el nivel que tiene la experiencia no os muestra más vale aquí en la báscula si os muestra más cositas como veis nos muestra algunas cositas más en la báscula pero aquí para ver rápidamente si tenemos nuestros corazones correctamente llenados pues o llenos pues ahí lo veremos para que esté saciado de hambre para que se quite el icono de digamos advertencia una advertencia como que él quiere comer pues veis ya se ha quitado eso quiere decir que ya hemos saciado su hambre y que hemos subido sus corazones de salud le voy a dar cuatro píldoras cuatro píldoras que va a hacer que se llenen todos los corazones vale ok el esfuerzo hay que subirlo entrenando pero como Putimón es tan pequeñito no va a poder entrenar con lo cual ah si Putimón si entrena pues chicos chicas me he equivocado Putimón si entrena ahí lo tenéis veis va a disparar unas burbujas gigantes tiene su genio tiene su genio Putimón 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 como hemos dicho en diez minutos se convierte en Tokomón y ya es la evolución que durará doce horas doce horas después ya evolucionará a una de las tres líneas evolutivas que sigamos dependiendo de como lo criemos vale pues le vamos a dar el excite vais a ver como si damos en la gráfica arriba del todo hará un ataque donde se le ve la cara veis se le ve la cara al Digimon en toda la pantalla y lanza el ataque más fuerte veis ahora va a lanzar otra vez el grande creo no no ahora me va a dejar por mentiroso vale pues no no hay veces que lo hace dos veces bueno pues eso es lo que os digo es que lo que estamos rellenando ahora es el esfuerzo vale cada cuatro entrenamientos se rellena un corazón hemos hecho dos no se ha rellenado el corazón se ha hecho otra caca vale vamos otra vez venga volvemos otra vez excelente si por ejemplo no queréis ver esta secuencia solo tenéis que darle al botón vale incluso aquí si queremos lo podemos anular vamos a hacer un entrenamiento más y veréis como un corazón se habrá llenado mira podemos hacerlo bad mira si lo hacemos fuera de la gráfica que ocurrirá que será un entrenamiento malo no habremos conseguido hacer un buen entrenamiento veis que no sale la cara en grande y solo lanza disparos de uno no lanza disparos de dos ni el grande va lo hemos hecho fatal veis encima se mosquea pero bueno aunque el entrenamiento aunque lo hagamos mal de todas formas los puntos de fuerza nos van a subir veis ahí tenemos ya un corazón cuando hagamos 16 entrenamientos serían los 4 corazones completos vamos si tenéis alguna duda de algo me lo dejáis en los comentarios muy bien pues vamos a limpiar a este cagón que de tanto entrenar o se ha cagado dos veces bueno el icono este que veis aquí arriba el de la copa no lo va a poder hacer putimón porque ahí ya sí que es demasiado pequeño como para competir en las áreas de combate vale así que os lo voy a enseñar en el otro para que podáis verlo en este vídeo las copas vale aquí por ejemplo tengo a crowmon vale no lo he presentado crowmon también tiene otro nombre pero aquí se llama crowmon es un cuervo crow vale y tiene sus corazones uy está un poquito hambriento vamos a darle de comer muy bien eso es vale bueno no importa realmente tenemos que ir con todos los corazones llenos siempre a la área de combate pero como no voy a combatir solamente os voy a enseñar que le dais sale un dado todos los días hoy no le he dado valga la redundancia sale un 6 y aquí tenemos las áreas ¿veis? aquí están desbloqueadas todas en este el área 1 sería la primera que jugaríais la 2 la 3 ¿veis? cambian los paisajes cambian los jefes finales ¿veis? en este por ejemplo el growlmon y dependiendo del área que juguéis pues será un jefe u otro muy bien lo dicho ese sería el icono de las copas luego el último icono de la zona de arriba es el de limpiarle limpia y se pone contento ¿veis? aquí tendríamos el icono de la luz donde le apagaríamos la luz ahora no se la vamos a apagar creo que ni nos dejaría así lo metemos en la nevera vale si si le dais a la a la nevera el tiempo no pasa ¿veis? solamente aparecen unos iconos que son el de la báscula el de la luz y el de library para hacer un backup o algo bueno interesante bueno vamos a encenderle la luz porque no lo queremos en la nevera queremos que pasen esos 10 minutos y se transformen en la siguiente evolución la primera tarda como os digo 10 minutos de un huevo a putimón un minuto de putimón a tocomón tardaría 10 minutos que ya por lo que vamos de vídeo lo vais a ver evolucionar y de tocomón a la siguiente evolución serían 12 horas ya hasta mañana hasta dentro de 12 horas digamos no evolucionaría al siguiente y dependerá de los errores de cuidado de como tengamos el esfuerzo dependerá del nivel ahí lo lleváis ahí está evolucionando ¿veis? 10 minutos justo y nos evoluciona a tocomón ahí lo tenemos tocomón x ojo muy bien pues ya tenemos ya podemos empezar a criarlo con normalidad en este icono de aquí sería la enfermería para cuando en los combates se haga daño cuando enferme porque llegue a 99 gramos y esté muy gordo y luego pues aquí tenemos lo que he dicho antes el récord de batalla el backup que cuando tengamos la máxima evolución cuando lleguemos al final con nuestra evolución con el tocomón llegue al final a la última línea evolutiva ya y ya no evolucione más le hacemos un backup lo guardamos en una tarjeta de memoria y nos nace un huevo nuevo que bueno creo que tenemos el vídeo en el canal podéis echarle un vistazo si yo veo que está por ahí os voy poniendo los enlaces de los vídeos ¿vale? y luego en library pues veremos a los que hemos desbloqueado que en este caso es el 1 el 2 que es con tocomón y luego ya todos los demás no están desbloqueados como veis hay muchos que faltan de hecho se nos pasa del del tocomón se nos pasa al 4 5, 6 7 faltan muchos ¿veis? y eso es porque para desbloquear esos esos Digimon tendremos que ir al área de combate como veis y combatir ¿veis? el dado es un 2 eso quiere decir que la dificultad será máxima con un 2 tendremos más dificultad que con un 5 o un 6 con un 2 el dado irá más rápido y cosas así lo mejor es que no salgan números altos chicos chicas chicles se me ha olvidado comentar a los chicles mira veis ya ha cagado el chicle bueno pues con esto ya vamos a finalizar el el unboxing creo yo creo que ya está dicho todo ¿no? también es bueno lo de echarlos a pelear ¿no? si quiero echarlos a pelear con con la versión X que es esta le doy a a X a combatir y los unimos los dos ¿veis? y echamos un combate del cual ya haré un vídeo más adelante estar atentos y si es con otro con otra versión es con el péndulo o es con la versión venta aniversario o es con la edición antigua le damos a otro y combatimos contra otro las digamos las animaciones de combate van a variar dependiendo de si luchamos contra X o contra otros ¿vale? contra X son unas animaciones de combate específicas muy bonitas más chulas ya os digo si vais a compraros la edición antigua por lo que sea que sea porque yo que sé queréis vivir la experiencia de tener un Digimon de los antiguos pero no por funcionalidad porque realmente los mejores que han salido hasta ahora os puedo asegurar que son estos la versión X las venden en todas las tiendas y no tenéis que gastaros 50 o 100 euros en ediciones antiguas que por colección os la quieran vender ¿vale? yo mi consejo es que os compréis estas ¿vale? que las vamos a poner aquí que serían esta y esta ¿vale? vamos a alejar la cámara ya volvemos otra vez a la posición inicial y mi consejo es que os compréis estas ediciones ¿vale? porque son más baratas las venden en cualquier tienda ya veis que en Amazon en Corte Inglés o en Snack o en cualquier página web las tenéis incluso bueno hay gente que las vende que las ha comprado y no las quiere y las vende a un precio módico pero no tenéis que gastaros un dineral en las antiguas que además traen muy pocas opciones no traen las áreas estas que os he dicho de las áreas especiales no traen estas áreas del 1 al 30 ni cosas así que que molan mucho más en estas ediciones ¿vale? bueno pues sin más creo que con esto vamos a acabar ya este unboxing esta vez nos durará un poquito menos que el anterior y con esto voy a despedirme de vosotros un saludo a todos a todas un saludo chicos chicas y como ya sabéis a todos los chicles del mundo ¿vale? a mí me encantaban como os dije los boomers de menta de los años 90 y bueno cositas aparte un saludo a todos y gracias por haber estado aquí espero que este unboxing os haya servido y iremos viendo más vídeos de combates y de tutoriales de estos magníficos dispositivos soy Antonio de la época gracias por haber estado en Viera y hasta luego ¡Gracias!